Ciegos integrantes de la Asociación Marisela Toledo recibieron una capacitación este martes sobre administración de pequeños negocios. Los organizadores y participantes aseguraron que están tomando las medidas preventivas ante el COVID-19 durante las clases. Este curso es fundamental la importancia de la organización nuestra, se ha puesto las pilas junto con la TEC para desarrollar y tener conocimiento de cómo manejar los micro proyectos que tenemos. Ya que la mayoría de los muchachos que estamos haciendo esta capacitación somos emprendedores, cada quien tenemos ya nuestro propio negocio y esto nos fortalece el campo administrativo. Estamos aquí sentados en un espacio amplio, en cuanto venimos nos damos las manos, intentamos nosotros tener también cuidado, a veces nos ponemos la boquilla, si alguno de nosotros anda con alguna enfermedad pues se retira o se queda con el curso, si andamos con un gripe, nos ponemos una boquilla, pues como todos hemos andado sanos, gracias a Dios todos estamos tranquilos aquí. Pues desde un inicio cuando oí decir que iban a impartir esta clase, a mí me gustó, porque yo soy una persona que desde mi niñez he venido trabajando lo que es de comerciante, vendiendo de todo un poco para sobrevivir, pero lo único que no manejaba era cómo se manejaba la administración de su ingreso de uno. Entonces a mí me gustó y por eso yo entré a esta clase, siempre con las medidas, verdad, de que uno, su medida de higiene, como viene hablando usted con esta pandemia, yo camino con mi gel aquí, con mi cartera, aquí camino con mi gel y con mi tapabocas. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser afectada, yo quiero estar bien de salud, y entonces como yo quiero estar bien de salud también quiero que el resto esté bien, porque si yo me apesto de esta enfermedad voy a venir a enfermar a los demás. Gilma López, secretaria de Finanzas y Bienes de la Asociación de Ciegos Marisela Toledo, dijo que el objetivo de este curso es para que fortalezcan los conocimientos y poder administrar sus ganancias. El curso es sobre administración de pequeños negocios, está dirigido a emprendedores de nuestra organización de Marisela Toledo, que tienen negocios pequeños de vinos, canastas, comida, entre otros, verdad. No solo está participando Marisela Toledo, también hay otro protagonista de la Asociación de Sordos Ciegos, y actualmente pues ya lleva, ya casi está por finalizar el curso, y si se están tomando las medidas con lo que respecta, en entrada se tienen que lavar las manos, se les proporciona alcohol, y ya estando dentro del auditorio se les proporciona sus mascarillas, y también se le da un tiempo a la hora del receso, para que también salgan a lavarse las manos y tomen un pequeño refrigerio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.